Música Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Música Ay amor apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor eres mi luna, eres mi sol, eres mi parte cada día Música Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas Música Fueron la gloria de los dos, hasta la muerte Música En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Música Ay amor, tú eres mi religión Música Tú eres luz, tú eres mi sol Música Abre el corazón, abre el corazón Música 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 Hace tanto tiempo corazón, viviendo el olor en el olvido Música Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Música Música Y apareciste con tu luz, no, no me abandones, no, nunca mi amor Música Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo, todo, tú eres bendición Música En un mundo de ilusión, estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú Música Música Moriré estando a tu lado, con tu luz Moriré estando a tu lado, tu eres gloria y bendición Eres tu mi bendición, eres tu mi religión Eres tu mi eternidad, y hasta eres salvación No tenía nada, y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria, por amor, por amor Eres tu mi religión, eres tu luz, eres mi sol Música